Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, Josefina Capellán. Gracias, estas son las noticias en la provincia de Valverde. Ana Luisa Rodríguez denunció a su ex pareja por haberle propinado una golpiza. El hecho ocurrió en el puente San Rafael de Mao, por lo que la señora Rodríguez teme por su vida y la de su familia. Estoy amenazada de muerte que anda armado con una pistola. No temo que él me maten. También dijo que iba a acoger a la familia mía, a la mamá mía. Me van a amarrar, cualquier cosa que yo me lleve a la niña de él, se le van a llevar. Condenan a la señora Teodora Luciano, de 65 años de edad, a 10 años de prisión, por tráfico, abuso y prostitución de menores. La señora Teodora es culpable de los hechos que la abusa en el Ministerio Público. Por el hecho de ella prostituir menores en un negocio de su propiedad, el negocio también quedó clausurado definitivamente. Ratifican 20 años de prisión al señor Freddy Vargas Sosa, luego de ser acusado de haber matado a su esposa. El Ministerio Público de Valverde habló sobre el compromiso que tiene con la sociedad. Clasificar el compromiso que tiene el Ministerio Público de Valverde con que en esta gestión no quede un caso impune. Luego del robo que le hicieran a la directora del distrito 0901 Mao y aspirante a diputada por esta provincia de Valverde, la licenciada Loli Fermín, la Fiscalía de Valverde realizó varios allanamientos. Finalmente, la cooperativa Copsano graduó a más de 200 estudiantes cumpliendo con un plan de alfabetización que tiene dicha institución. El ingeniero Nicanor Rodríguez, gerente general de la cooperativa, dijo que esto es un compromiso institucional. Mucho antes de que se empezara a hablar del plan y que ella aprende contigo, ya nosotros estábamos alfabetizando a muchísimas personas. Copsano cumple con su rol ante la sociedad y ante Dios, graduando hoy a más de 200 estudiantes en su plan de alfabetización, que con esta suma ya completamos más de 650 alfabetizados. Lo vemos como un compromiso institucional. Este ha sido un reporte especial de Noticias UNITV en la provincia de Valverde. Para Red de Noticias NCDN, soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes.